Ahora conozcamos más sobre la labor que realiza la Fundación Padre Arrupe para llevar conocimiento a jóvenes que viven en sectores vulnerables de municipios de San Salvador. Uno de ellos está sobresaliendo a nivel internacional. Aquí todos los estudiantes son becados. Son jóvenes que en su mayoría provienen de municipios como Sollapango, Ilopango, Ciudad Delgado y Mexicanos. Todos están decididos a cambiar su futuro. Somos una ONG que busca ayudar a sectores desprotegidos, desfavordecidos y vulnerables. La iniciativa fue del padre español Juan Ricardo Salazar, quien decidió emigrar a El Salvador con la intención de ofrecer mejores oportunidades académicas a jóvenes de escasos recursos. Al terminar el noveno grado reciben título de educación secundaria obligatoria expedido por el Ministerio de Educación de España y al terminar bachillerato, sea general o técnico vocacional en comercio o en electrónica, reciben su título de bachiller salvadoreño y un título de bachiller que igual les expide el Ministerio de Educación de España, lo cual los faculta para aplicar a cualquier universidad del espacio común europeo. Los resultados saltan a la vista. Desde 1994 el Colegio Español Padre Arrupe ha formado talentosos profesionales, hombres y mujeres que han destacado a nivel nacional e internacional, pero todo comienza desde su juventud. A mí me gustaría mucho conseguir una beca para estudiar medicina en el extranjero, ya sea en un país latinoamericano, que sería mi prioridad, o en un país europeo o en Asia. Él es Jeremías, cursa su último año de bachillerato, quiere ser pediatra. Desde que estaba en séptimo grado se inscribió al programa Jóvenes Talento. Invierte varias horas durante el fin de semana. Cuando todos descansan, Jeremías sigue estudiando. Por ejemplo, en el tiempo de vacaciones, en el mes de diciembre, también tenemos un internado, futuros dirigentes técnicos científicos, donde estamos internados desde alrededor de los primeros días de diciembre hasta casi un día antes de Navidad. Su talento y dedicación lo llevó a ganar prestigiosos concursos internacionales en Olimpiadas de Biología. Medallas de bronce, plata y oro son parte de sus logos. A mediados de año se volverá a realizar otra edición de la Olimpiada Intermedia de Biología, en la cual también estoy interesado en participar y, pues, primero de Dios, me gustaría obtener un resultado como el último que acaba de obtener, una medalla de oro en esta Olimpiada. Docentes reconocen el esfuerzo que este joven realiza para sobresalir y alcanzar sus objetivos. A pesar de ser joven, otros jóvenes del fin de semana están con sus amigos, están en fiestas, están disfrutando del fin de semana, él normalmente permanece el fin de semana en la universidad. Jeremías espera finalizar este año con una de sus grandes metas, sacar 10 en la PAES, prueba para la que se está preparando con miras a que se convierta en la catapulta a su beca en el exterior. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. No. No. No.